¿Qué nos puede comentar respecto a su tarea? ¿En qué camisetas están haciendo? Bien, sí, ante todo, buen día a la comunidad en general. Y sí, nosotros seguimos trabajando en forma regular todo este tiempo, recesionando los reclamos, haciendo las consultas diarias que nos piden los consumidores acá en Catamarca, y no solo en la ciudad capital, sino también en el interior de nuestra provincia, en la cual yo he estado la semana pasada recorriendo el Dinogasta, Belén, Londres, y en la cual he hablado con las delegaciones que tenemos en ese lugar. Hay dos temas puntuales siempre, supermercados, precios cuidados, y el tema de la telefonía celular. ¿Se ha avanzado en algo en esto? Bueno, mira, telefonía sigue siendo los reclamos más comunes en nuestra oficina, en la cual se les recesiona el reclamo y nosotros hacemos la audiencia de conciliación, y sigue siendo el 80 o 90% de audiencia de conciliación exitosa. O sea, se les resuelve en esa instancia el problema planteado por el consumidor. Pero sí, es el reclamo más común que se realiza. ¿Y qué reclama la gente? ¿El servicio? El servicio, a veces facturas mal realizadas, desperfectas en el aparato, o sea, es variado el reclamo, pero realmente llegamos a un punto en el cual el consumidor se va satisfecho después de la audiencia de conciliación. ¿Se da el caso de que algunas empresas no comunican anteriormente en un aumento y llegan a la boleta? No, bueno, es una obligación de la empresa siempre comunicar cualquier variación de la prestación de servicio, comunicarlo en forma fehaciente al consumidor, porque si no, estarían cumpliendo con el 2440 que es la ley de defensa consumida. ¿En el interior se está cumpliendo con este servicio? ¿Cuál servicio? El servicio precisamente de la institución a su cargo. Sí, mire, yo estuve en Tinogasta notificando a varios consumidores propuestas realizadas por la empresa, precisamente Telecom, y ha sido propuesta satisfactoria. En Londres también está funcionando bastante bien, seguramente falta todavía que siga avanzando este servicio, porque es reciente, así que estamos en el camino correcto y obviamente tenemos que seguir avanzando en los servicios a la comunidad, que es nuestro gran objetivo. ¿Precios cuidados se están llevando a cabo o, más allá de los controles que ustedes hacen, las empresas a veces desestiman este tema? No, no, bueno, acá está justamente la encargada del precio cuidado, que ella le va a poder evacuar cualquier tipo más preciso sobre los controles que venimos realizando, que es de forma periódica, todas las semanas los empleadores de la asistida están concurriendo a los supermercados de la capital, haciendo el control pertinente. Esta información que nosotros evacuamos la remitimos a la Secretaría de Comercio de la Nación, que es la autoridad de aplicación para aplicar o no las pertinentes sanciones. ¿Había la inquietud de los productos locales respecto de destacar los productos catamarcaños en los supermercados, esto se está cumpliendo? Sí, mirá, eso fue, te cuento, hay una ordenanza provincial, una ordenanza municipal, mejor dicho, y una ley provincial, muchísimas gracias, autoridad de la concepción de la comunidad. Nosotros hemos realizado hace dos semanas atrás, por la directora de la oficina, en todos los supermercados de la OEA Central, informándole que estaba en aplicación esta ley provincial, en la cual tiene que dar mayor difusión al producto catamarcaño. Realmente ha tenido una aceptación bastante positiva de los diferentes supermercados, en la cual ya hemos observado en ciertos supermercados esta difusión. Bueno, es una ley provincial, nosotros no somos autoridad de aplicación, nosotros lo que hemos realizado es el operativo de información de esta ley.